Aire de turismo es tu tarjeta de embarque en www.facebook.com barra fo protour.ar Las experiencias turísticas que marcan tendencia, los servicios, la gastronomía, la calidad, los destinos y sus atractivos. El marketing y las marcas que enamoran. Compartimos con vos las novedades de la profesión turística. Aire de turismo. Conduce Adriana Romero. Producción Gonzalo Navarro. Hola queridos amigos, buenas tardes. Gracias por estar ahí, por permitirnos compartir una hora de novedades y actualidad turística. Y también, por qué no, de debates y opiniones sobre el turismo, desde nuestra visión de profesionales del sector. En el control técnico está Juan Piaggio, a quien agradecemos. Hola Juan. Y tenemos a Gonzalo Navarro en la producción, como siempre, y agenda para el fin de semana. Nos pueden ver en nuestra fanpage de Facebook, fo protour.arg, y seguirnos en nuestro blog, airedeturismo.com, o en Twitter, donde hemos superado los 6.000 seguidores como arroba profenturismo. En Rosario, gracias, gracias. En Rosario nos retransmite por internet, radio de viaje. Bueno, entonces, como todos nuestros programas, ustedes ya saben que tenemos un editorial donde nos permitimos opinar sobre alguna cuestión específica del sector. Luego pasamos a las novedades. También tenemos entrevistados, invitados que van a llegar en breve, y las recomendaciones para el fin de semana. Entonces, bueno, vamos directamente al editorial de hoy, que tiene que ver con lo que ha estado publicándose en los medios acerca de, dicen, entre comillas, misteriosas muertes en hoteles de República Dominicana que, al parecer, no serían tan misteriosos. Los medios siempre están acusados de buscar titulares, ¿no?, para llamar la atención. Esto puede ser muy pernicioso para los destinos turísticos, ¿no?, opinar así con liviendad sobre temas de salud. Pero bueno, así ha sucedido en República Dominicana. Han habido muertes en hoteles de resorts muy exclusivos, donde los argentinos también suelen pasar sus vacaciones. Y también, bueno, hubieron muertes de turistas norteamericanos y de una argentina que tuvo una crisis por su diabetes y está siendo atendida allí. Se decía que no tenía cobertura para su evacuación a la argentina. Hay dos notas para informarse sobre este tema que abordan de manera no sensacionalista. Una la encontramos en La Nación y otra en el diario Perfil. Según un testimonio de una conserje de uno de los complejos turísticos de República Dominicana, fue bastante contundente. Dijo, son muertes por infarto en algunos casos y de los demás no hay un informe oficial aún. Por lo que puedo entender, dice esta conserje, la gente muere y no escoge dónde. Hay que saber que la gente come en exceso, toma mucho alcohol y toma pastillas. No creo que sea una buena combinación. Claro, se refiere a los excesos y también a la franja etaria que suele frecuentar estos resorts turísticos. La Argentina, que fue noticia, según lo último que sabemos, según CNN, hay noticias favorables. Estaría evolucionando de manera favorable. La turista se llama Candela Ayelén Sacone, fue internada en la República Dominicana luego de sufrir un coma diabético. ¿A qué vamos con nuestra opinión sobre estos temas? Es una reflexión que tenemos para hacer junto con nuestros oyentes acerca del seguro de salud que tenemos que contratar cuando viajemos, sobre todo cuando viajamos al exterior. ¿Cómo elegirlo? ¿Qué es lo que debemos saber? Nosotros no vamos a recomendar ninguna empresa, ninguna marca en particular, pero sí les vamos a decir que tenemos que tener un seguro, saber conocer cuáles son los términos del contrato que nosotros tenemos con esa empresa de seguros de viajes, seguros de salud para viajes. A veces tenemos los seguros de la tarjeta de crédito de nuestra obra social y de manera automática, bueno, uno viaja y sabe que está cubierto, pero quizás desconoce qué es lo que específicamente le va a cubrir la tarjeta de crédito. Es decir, cuando decimos acepto online, que hacemos clic o firmamos, tenemos que tener en claro qué es lo que incluye. Incluye internación, incluye operaciones, incluye traslados sanitarios, cuidado porque esos seguros suelen cubrir lo básico. Es decir, se recomienda viajar con un seguro que cubra al menos 60 mil dólares, de 60 mil dólares para arriba. Y varía según el destino, según el país y según la legislación que tenga ese país y según el sistema médico que tenga. No es lo mismo un país como Argentina, donde en los hospitales te atienden gratis, a un país, como pues muchísimos, la gran mayoría, donde este tipo de atención médica no es gratuita. Así que los instamos a prestar atención a ese tema y ser lo que se llama un viajero responsable. Bien, entonces, esta ha sido nuestra opinión de hoy. Ahora vamos con lo que ha sucedido en estos días en que estuvimos ausentes. Comencemos por una noticia de turismo estudiantil que no es buena noticia porque han habido malas referencias acerca de una agencia que se llama Yes Travel. Los pasajeros dicen, tenemos miedo a que bajen las persianas. ¿Quién nos asegura que vamos a viajar? Se refieren a los chicos, ¿no? Que van a ir en viaje de fin de cursada. Dice, se preguntan los damnificados. Tenemos miedo a que la empresa esté quebrada. Y agregan, en la página de la Secretaría de Turismo de la Nación, figura que está inhabilitada para vender pasajes. Remarcaron. La fuente es ahora Mar del Plata, desde donde hemos extraído estos testimonios. Las madres de los jóvenes señalaron que pagaron la totalidad del viaje, valuado en 30.000 pesos. Lo cual creo que está por debajo del promedio de los viajes de turismo estudiantil del mercado. Entonces, cuidado cuando algo está por debajo del precio normal. Eso hay que encender cierta alarma, ¿no? Bueno, ¿a qué se refieren con la cuota cero los padres de los chicos? Es la cuota que se establece como garantía y que va a un fideicomiso que se supone está para cubrir este tiempo. Este tipo de imprevistos. Y esa es una cuota obligatoria. La empresa no la puede obviar. Entonces, cuidado. Si la agencia está ofreciendo no pagar la cuota cero, no es algo normal y debe encender la alarma. En turismo estudiantil, nosotros también necesitamos ser viajeros responsables, padres responsables. Que más allá de buscar el precio, lo cual está muy bien, buscar precios competitivos. Tienen que ver las condiciones que les ofrecen y se tienen que informar sobre los antecedentes de la agencia con la que contratan. Y, por supuesto, tiene que haber un Estado que controle. Mencionábamos los testimonios de los padres que dicen en la página de la Secretaría de Turismo de la Nación figura como que estaban inhabilitadas para vender pasajes. Bueno, no le compren a una empresa que justamente el Estado, el organismo de control les está diciendo está inhabilitada. No, esa empresa no puede estar operando en el mercado. Justamente, la página de la Secretaría de Turismo de la Nación, que es el organismo de aplicación de la normativa correspondiente a las agencias de viajes en general y también a las agencias de turismo estudiantil, nos advierte sobre estos casos. Así que prestemos atención. Esto entonces en cuanto a esta empresa que se llama Yes Travel. Una buena sobre Aerolíneas Argentinas inaugurará un vuelo directo a Orlando. Operará desde el 9 de diciembre. La empresa estableció horarios para favorecer las conexiones con otras provincias, con otras ciudades como Mendoza y Córdoba. El vuelo inaugural de esta nueva ruta aérea será el 9 de diciembre. Contará con tres frecuencias semanales en los periodos de vacaciones. El periodo va desde ese día hasta, digamos, desde el 9 de diciembre hasta el 21 de marzo de 2020. A partir de esa fecha de marzo se evaluará la frecuencia con que se va a realizar. Será operado con aeronaves Airbus 330-200, que tienen una capacidad para 262 pasajeros. Entonces, Aerolíneas vuelo directo a Orlando. Una buena noticia. Y una mala, si una de cal y una de arena les estamos dando. Tomar nota, porque este sábado 29, de 9 a 11 y de 15 a 17 hay paro de controladores aéreos. Así que va a haber demoras en Aeroparque y en Ezeiza. Bien, bien, gracias Gonzalo. Gonzalo nos está contando que de nuestros invitados que tenemos previstos para hoy ya han llegado nuestros entrevistados, que son profesionales, colegas de UADE, que ahora nos van a estar comentando exactamente cuál es el motivo de su visita al estudio. ¿Por qué son motivo de una entrevista en aire de turismo? Bueno, entonces les decíamos, paro de controladores aéreos, tomar nota este sábado. Y algo lindísimo que nos alegró a todos los que seguimos este tipo de emprendedores que han tenido éxito en el mundo, que son argentinos. Nos referimos al argentino Mauro Colagreco, que con su restaurante Mirasur, en Menton, Francia, fue elegido como el número uno en la lista de The World's 50 Best Restaurants, es decir, los mejores 50 restaurantes del mundo. Bueno, si ustedes quieren probar algo de Mauro Colagreco, bueno, y no se pueden ir a Francia, les contamos que hay unas hamburgueserías en Argentina que se llaman carne y que son de Mauro Colagreco, que las trabaja con su familia y están en Olivos, en Santelmo y en La Plata. Tiene tres locales que este cocinero platense desarrolló como un emprendimiento también familiar. Así que, bueno, felicitaciones a este chef argentino y no solo él fue distinguido. Hay en este mismo concurso que se organiza, estábamos recién buscando en internet, porque entre estos 50 mejores restaurantes también está la parrilla Don Julio, que está en el barrio de Palermo Viejo, en Guatemala, ahí al 4600, esquina Gurruchaga, obtuvo una vez más, esta parrilla, un lugar dentro de este prestigioso ranking. En la anterior lista estaba en el puesto 55 y ahora trepó al puesto 34. Entonces, Don Julio es también, desde el año pasado, el restaurante mejor ranqueado en la lista de los 50 mejores de América Latina, una lista que además le otorgó el premio Arte de la Hospitalidad 2018. Bueno, hasta aquí estuvimos repasando algunas de las novedades de la semana, después vamos a seguir, porque ahora vamos a conversar con nuestros invitados, que son unos colegas, unos colegas de la Universidad Argentina de la Empresa, de la UADE. Ellos son Aime Yeme, ustedes me corrigen si estoy pronunciando bien, y Fabricio Nicolás Scalfino. Bueno, les vamos a dar la bienvenida, muchas gracias por venir, chicos. Gracias, Adriana. Bueno, Aime Yeme es licenciada en Turismo y Hotelería de la Facultad de Comunicación de la Fundación UADE, egresada en el año 2018. Durante el desarrollo de su carrera, ha sido colaboradora del Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales, bueno, el INSOD. Ya nos van a estar contando de qué se trata todo eso. Y el licenciado Fabricio Nicolás Scalfino, es licenciado también en Turismo y Hotelería, de la misma facultad, de la misma universidad, y es docente actualmente en esa casa de altos estudios. Colabora también con el Instituto de Investigación INSOD en proyectos que contribuyen a la generación de conocimiento científico en el ámbito de la hospitalidad. A su vez, se desempeña como referente técnico en materia de calidad de desarrollo turístico en la Secretaría de Turismo de la República Argentina, en el sector público, en el máximo organismo de turismo de nuestro país. Y ellos, los convocamos porque, y les, bueno, nuevamente les agradecemos que hayan venido, porque supimos a través de las noticias que circulan por la web y que nosotros recibimos, que estuvieron trabajando en un e-book, que el título es Manual de Investigación Social de Turismo, que salió en mayo de 2019, muy reciente, en un trabajo conjunto, que lo realizaron también con Mailen Córdoba y con Mario Córdoba, que no pudieron venir, así que les mandamos un saludo. Seguro. Ellos se lo pierden, nosotros vamos a charlar. ¿Cuál, por supuesto? Bueno, Aimé y Fabricio, entonces, cuéntenos cómo surgió la idea de este manual. Bueno, ante todo, gracias. La verdad que estamos muy agradecidos por el espacio de Reana. Y mandaron un saludo a Mailen y a Mario, que tanta colaboración tuvimos los cuatro para hacer este trabajo. Esto surgió a mediados del 2017. Nos convoca Mario como director de la carrera de turismo y hotelería en UADE, ya que, bueno, había una serie de espacios para poder empezar a trabajar temas de investigación en turismo, que a veces notamos que, bueno, somos un poco fiaca a veces para investigar. Estamos flojitos en ese rubro. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no realizar un aporte metodológico, aunque sea, y humilde aporte, como para poder empezar a trabajar desde una perspectiva de investigación y de generación de conocimiento científico en el ámbito de turismo? Nos convocó para poder hacer un manual que incluya las técnicas más adecuadas para poder llevar a cabo investigaciones sociales en turismo, con una actualización bibliográfica y, a su vez, también tomando como ejemplos casos a nivel nacional y a nivel regional, digamos. Tenemos también una cuestión de que la mayoría de la bibliografía que recibimos y que hemos estudiado viene de España, de México, digamos, pero a veces, sacando a los grandes maestros, no hemos tenido tanta proliferación desde ese punto en Argentina. Entonces, bueno, ya hemos tenido un espacio más que considerable de que el turismo viene siendo presente cada vez más dentro de la vida de cualquier argentina. Entonces, bueno, ¿por qué no tomar ejemplos de nuestra propia cotidianidad? Así que, bueno, fue ambicioso, la verdad. O sea, ustedes primero detectaron una necesidad que era que, tanto estudiantes como profesionales, porque no es un material, el manual es una herramienta para aquel que ha decidido dentro del turismo realizar investigación y que dice, bueno, por cómo, por dónde empiezo, quizás nunca, nunca investigó y quiere incursionar. Entonces, el manual es una puerta como para comenzar. Sí, el manual tiene, aparte, unos capítulos que nos instruyen en las cosas puntuales que hay que tener en la investigación. O sea, desde mi parte, yo trabajé como alumna en ese momento, todavía estaba dentro. Qué linda experiencia. Es una experiencia muy enriquecedora, de la cual, obviamente, traté de incitar a muchos compañeros y hoy colegas que se empiecen a meter en todo lo que es el rubro de la investigación porque hace falta, y dentro del aula también nos hacía falta poder observar algunos ejemplos aplicados en el país. Entonces, el manual lo tratamos de llevar por ese lado, ¿no? O sea, poder ver aquellas técnicas y metodologías que viene a ser el caso y poder aplicarlo dentro de lo que era la República Argentina, casos explícitos. No quedarnos solamente en los lugares más turísticos, sino que tratamos mucho de lo que es Iberá. En ese momento, también durante el proceso, Iberá se volvió parque. Entonces, teníamos... Fue creciendo, o fue como que fue creciendo el material y está en un momento... Claro, no quisieron consagrarse a destinos ya maduros o destinos que ya fuesen tipo Bariloche, pongamos, ¿no? Destinos que por ahí estén mucho, incluso en... Pobre Bariloche, siempre... No es un mal ejemplo, sino que es un destinazo. Es un destinazo, pero, digamos, es un destino ya consagrado, no es un destino emergente. Exactamente. Y sobre todo, bueno, es un manual que, si bien ayuda a profesionales, buscábamos también incentivar a todo lo que es el alumno. ¿Y sirve, por ejemplo, ese manual para alguien que está cursando alguna maestría para hacer su tesis? Bueno, en realidad, lo que nosotros... Uno de los objetivos que nos planteamos con este material, por ejemplo, es que sea biografía obligatoria en cátedras que tengan que ver con investigación, que puntualmente nosotros en la licenciatura en turismo y actuaría de la Fundación UADE, tenemos una cátedra sobre eso. Sirve como material de apoyo biográfico obligatorio y que eso, la idea es trabajarlo con el resto de las universidades. Y a su vez, por supuesto, que es un material para llevarlo a un plano, si alguien desea llevarlo a un posgrado, a una maestría... Cuando ustedes se reciben en UADE, ¿tienen que hacer una tecina? Sí, en realidad es un... Es un proyecto final. Tal cual. Atendiendo a la particularidad que tiene la universidad, que si bien está orientado al management turístico, quizá, la propia sigla así lo indica, digamos, lo que se plantea es un plan de negocio, que de hecho soy docente auxiliar dentro de esa cátedra. Es un plan de negocio turístico que tienen que desarrollar los alumnos y las alumnas desde, bueno, cómo perfilamos el negocio, a qué segmento de mercado, financiación y demás. Por lo cual, hay un trabajo de investigación también en qué hay que hacer, porque tenemos que atender una muestra, tenemos que saber a qué universo poblacional nos estamos dirigiendo y hoy también se está comenzando a utilizar este manual como parte de insumo de esa cátedra. Para lo cual, nosotros es un orgullo, realmente estamos muy contentos que pueda tener esa vinculación, tanto con el mundo académico e incluso muchos de esos proyectos después terminan teniendo una realización. Por lo cual, ya trasciende la mera frontera del ámbito académico y tiene un correlato en la vida real, que eso es, a fin de cuentas, a la investigación aplicada. Vamos para eso. Exacto. ¿Y qué ejemplos pondrían de lo que se investiga en turismo? Lo que se investiga en turismo. Nosotros lo que tratamos de hacer con esto era, bueno, como un manual de procedimientos, si se quiere. Por suerte tenemos distintos colegas en distintas organizaciones que están haciendo trabajos de investigación. Por ejemplo, se me viene a la mente un colega que está trabajando sobre el tema de gentrificación puntualmente. Un debate para que nos quedemos dos horas hablando. Pero bueno, cómo en distintos casos esta cuestión de la fobia al turismo, que parece que es un fenómeno que lo tienen los países que tienen una tasa de turismo realmente desbordada, cómo también afecta a las propias lógicas cotidianas cuando el turismo no está gestionado como corresponde. Tenemos algunos casos seguramente. Y entonces, una investigación sobre gentrificación, para poner ejemplos que entendamos todos, ¿no? ¿Qué tendería a averiguar? Primero, hay que buscar una base empírica, ¿no? Decíamos, de datos donde ustedes se puedan apoyar para extraer conclusiones. Sí, por supuesto. Por ejemplo. Sí, por supuesto. ¿Y qué preguntarían? Y mira, vamos con ese caso. Por ejemplo, arrancaríamos de ver, bueno, cuál es la participación que tienen los propios locales dentro de la cuestión turística en lo que se desarrolla en el destino. Digo, si las personas que están viviendo en ese destino, bueno, son propietarias de agencias de viajes, tienen alguna hostería, conocen el turismo, tienen alguna sensibilización con el turismo o no. Simplemente es una cuestión que hay otras personas que hacen negocios en estos lugares, pero nosotros la debemos pasar. ¿Tenemos realmente cabal conocimiento de los recursos turísticos que tienen el destino donde yo vivo? Claro, o por ejemplo, preguntarle a quien no trabaja en turismo directamente si percibe algún beneficio. Y después también comprobar si, aunque no lo percibe, a lo mejor lo está recibiendo. Es que eso es lo que suele suceder, digamos, ¿no? Una persona que trabaja en transporte, por ejemplo. El transporte, se me viene a la cabeza un taxi. Que puede decir, bueno, yo no trabajo en turismo. Pero bueno, vos llevas. Es que la rueda siga, ¿no? Así con el que está en una panadería, que seguramente si hay más turistas debe vender más medialunas o debe vender más cafés a la mañana. Bueno, ¿cómo es ese efecto multiplicador que tanto hemos estudiado de una vez, digamos? Pero que hay que demostrarlo con números, ¿no? Tal cual. No es una cuestión de fe. Acá es una cuestión de empítica, digamos. Tenemos que pasar del mero... A ver, hablar con conocimiento y también con evidencia científica. Eso es un poco el objetivo de trabajar cuando trabajamos en turismo. Y esa evidencia, y vos creés que sirve para tomar decisiones? ¿A quién le sirve que vos le digas esto, las cifras nos dan tal cosa, lo que está pasando es esto? ¿Quiénes son los que toman decisiones con esos datos? Hoy en día tenemos todo un tema con quienes toman decisiones, ¿no? Porque obviamente nos manejamos dentro de un rubro donde el turismo todavía no tiene el lugar primordial que debería tener, por lo menos desde mi humilde opinión. La decisión todavía nos falta mucho para trabajar. Desde el lado del profesional, todos somos responsables de cómo vamos a evaluar esos datos y de las decisiones que tomemos. O sea, uno piensa que las decisiones solamente las toman los de arriba, para decirlo de alguna manera. Pero todos acompañamos ese crecimiento a nivel turístico. Incluso si lo empezamos a medir desde el aula, aquellos estudiantes que puedan tener un buen estudio de lo que son los números, un buen estudio de lo que implica lo que vemos en las temáticas de la metodología, podemos llevar a que se construya todo una idea bastante racional y aplicable. Porque muchas veces los números son lindos, pero no los podemos bajar a la realidad. Son aplicables y basados en lo que vos decís, en la realidad de decirle al funcionario que va a tomar una decisión o al empresario, esto viene así, la curva viene así o así. La toma de decisiones, al fin de cuentas. Sin información cómo uno puede tomar una decisión, digamos. Perdón, y aparte que la muestra sea una muestra correcta, porque muchas veces tomamos de una población dos o tres respuestas donde lo que nos dan después los resultados no es la realidad. No es representativo. Exactamente. Nosotros necesitamos que la misma población en donde vamos a trabajar, digamos, con la que vamos a trabajar, porque no es que vamos a llegar y vamos a decir, bueno, esto se hace así, puedan sentirse parte, responder adecuadamente y, bueno, ayudarnos a construir. Primero, empíricamente y después, bueno, prácticamente a dónde queremos llegar. Y, bueno, desde mi punto de vista, las decisiones las tomamos entre todos, si bien las aplican algunas hoy en día. Tal cual. Y el libro, entonces, el e-book, ¿cómo...? O sea, ¿cualquiera lo puede descargar o tiene que ser alumno de UADE? No, no, no. Está en un repositorio digital que está abierto a toda la comunidad científico, académica, a público-privada e interesados y afines. Les vamos a pasar el link donde pueden descargarlos ustedes. Está en formato, que de esto yo me enteré, ¿viste? Porque no sabía. En formato e-pub, que es el formato de los e-books, digamos, que, bueno, yo lo tuve que pasar la PDF para poder leerlo más fácil, etc. Pero los que estén escuchando y que tengan una Kindle o un e-reader van a saber exactamente de lo que estoy hablando, cosa que yo no estoy muy en tema, pero, bueno, van a saber de qué están hablando, que lo bajan directamente y lo pueden leer gratuitamente. Está en formato gratuitamente esto. Bueno, eso entonces ustedes después nos lo pasan y nosotros lo publicamos en el blog airedeturismo.com. No me quería olvidar, primero, también de, bueno, quien hizo el perólogo del libro, Gonzalo Casanova Ferro, que le agradecemos también por haber hecho el aporte del sentido perólogo que hizo. Y esto, obviamente, que fue motorizado desde la editorial que tiene UADE, que tiene una propia editorial, que, bueno, también le agradecemos por el apoyo y por haber podido hacer la difusión del libro. Sí, UADE es una gran universidad. Sí, hace unos años el Foro de Profesionales en Turismo firmó un convenio con UADE. Y, bueno, siempre están dispuestos a, siempre son de puertas abiertas para colaborar y, digamos, y darle la oportunidad a los profesionales que ya están ejerciendo y que están en el mundo laboral, que es diferente a veces al mundo académico, ¿no? Las lógicas, por ahí, son muy, muy, este, cada una con sus particularidades, bueno, están a la escucha, ¿no?, de lo que sucede en el mundo exterior, que es muy importante eso. Es muy importante porque creo que, bueno, justamente una universidad orientada a la empresa, ¿no?, lo que ustedes, ¿y a ustedes les ha gustado estudiar turismo y hotelería? Y la verdad que... ¿De qué saben más, de turismo o de hotelería? Yo soy más fan de turismo, yo tengo que decirlo. Somos dos fanes del turismo. De turismo. O sea, que van eligiendo durante la carrera, tienen un programa preestablecido que contiene turismo y hotelería. El programa de hoy día es del 2015 y está dividido más o menos, la mitad de la carrera tiene orientación hotelera, digamos, y la otra mitad está más abarcada a lo que es el turismo. Y, obviamente, desde la facultad siempre nos acompañan a todo lo que nosotros queramos ver y observar desde afuera, ¿no? Desde mi punto de vista, incluso Fabricio también, fuimos parte de lo que era la Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo, que muchas veces uno piensa que es a nivel nacional, pero forman también parte de universidades privadas. En realidad, nosotros estuvimos trabajando ahí y la facultad nos ha abierto muchas veces las puertas para hacer congresos y eventos que permiten, bueno, mirar más el grado turístico que nos impensaba. Sí, socializar y tener relación además, digamos, conocer lo que hacen otras universidades, otros estudiantes en otras latitudes. Totalmente. Quiere decir que durante la carrera ustedes pueden elegir, también es una cuestión de vocación, uno le presta más atención y estudia más lo que más le gusta, ¿no? Pero no es que pueden elegir, eligen ustedes una, digamos, profundizar más una orientación, sino que directamente tienen esa, digamos, esa característica de contenidos de turismo y de hotelería. Son troncales después cada uno, tal cual, y que cada uno después la desarrolla en su vida profesional. Sí, eso en su vida profesional uno después elige que... La especialización la decide uno cuando sale después de los cuatro años de carrera. Yo comencé a trabajar en hotelería, pero bueno, por una cuestión de primera experiencia con el sector de la hospitalidad, vamos a ser más abarcativos, digamos, que hoy está también orientado, porque gastronomía también forma parte de la hospitalidad y lo tenemos dentro del departamento. Yo comencé a trabajar en hotelería, pero después, bueno, el turismo me llamó y ahí me quedé y espero quedarme ahí. Ahí está, muy bien. Incluso tenemos conocimientos de agencia, o sea, nos dan como pequeños ítems para que nosotros desarrollemos después cuando quieran. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la visita, colegas, queridos colegas, y están siempre invitados a Aire de Turismo. Muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, y nosotros vamos a un corte, Juan, y enseguida estamos de regreso. El Fondo de Profesionales en Turismo, Asociación Civil, Auspicia Aire de Turismo. Entra a nuestro sitio y consulta los beneficios de asociarte a la Comunidad de Profesionales Graduados en Turismo Número 1 de la Argentina. www.profenturismo.org.ar Guías, técnicos y licenciados en turismo de todo el país. Capacitate con profesionales en nuestro campus virtual. Foro Edu, Calidad, Enoturismo, Guía de Sitio, Planificación, Emprendedurismo y más. Escribinos a foroeduc.org.ar o llamanos al teléfono de la web. Bueno, ya estamos de regreso. Ya tenemos a nuestra invitada, nuestra próxima entrevistada, Patricia Fuchs. En un ratito vamos a estar charlando con ella. Hola, Patricia, gracias por venir. Hola, Adriana, gracias a vos por invitarme. Bueno, les queremos contar que, bueno, ya lo saben, pero les queremos decir algo acerca del eclipse solar del 2 de julio. La duración total del fenómeno será de casi 5 minutos y la Argentina va a ser un escenario privilegiado para observarlo y para el turismo ha sido una gran oportunidad. Tengo una amiga que vive en Holanda y me escribía diciéndome que por favor le ayudara a conseguir alojamiento en San Juan porque, bueno, es una de las provincias donde mejor se va a observar el fenómeno. Es un fenómeno que se va a repetir en 2020 y 2048, según pudimos informarnos hoy. Pero, para verlo, este programa Aire de Turismo tiene su corazoncito porque elegimos a la provincia de La Pampa. En la ciudad de Santa Rosa se va a poder observar con elementos astronómicos adecuados desde el hotel La Campiña, que está ahí a la entrada de la ciudad de Santa Rosa a La Pampa en la Ruta Nacional 5. Bueno, otro de los avisos parroquiales son, tienen que ver con la nueva edición de la especialización en enoturismo del Foro de Profesionales en Turismo. Informes en foroeduc.profenturismo.org.ar Si quieren saber los contenidos de esta especialización en enoturismo, tienen que entrar en nuestro blog, Aire de Turismo, ya lo conocen. Y el 4 de julio hay una actividad académica muy interesante en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Tiene que ver con las personas con discapacidad en el turismo. ¿Qué pasa con el transporte aéreo y con otros enfoques? Esta es una actividad que va a estar coordinando la doctora Silvina Bachiega. Es en Avenida Corrientes 1455, cuarto piso. Y la inscripción, recomendamos inscripción previa, así cuando ustedes van ya les tienen listo el certificado. Infoacadémicas arroba cpacf.org.ar Es un ámbito muy propicio el del Colegio de Abogados para tratar estos temas porque la discapacidad muchas veces ha sido olvidada por quienes brindan servicios en general. No me estoy refiriendo solo al turismo. Pero justamente el transporte aéreo, por ejemplo, tiene unas características que hacen que haya que prestarle especial atención porque hay que acondicionar muchas situaciones, mucha infraestructura, mucho equipamiento para la gente con alguna dificultad que tienen que tener allanado el camino. Tienen que sentirse, hasta las personas de mayor edad, la gente de edad muchas veces están en un estado de discapacidad. Yo recuerdo un profesor, un jurisconsulto, Carlos Gersi, que decía que incluso el turista podía ser considerado de alguna forma como una persona que tenía sus capacidades reducidas cuando se encontraba en un país lejos del propio, donde no sabe cómo es la legislación vigente, no sabe cuáles son las costumbres, y está un poco desfavorecido porque está desprotegido, porque no tiene su muro, su red de contención, su red familiar, su red de amigos. Entonces, bueno, ahí en el Colegio de Abogados nos van a contar, les van a contar dos especialistas en el tema, cómo se está abordando el tema, sobre todo el ámbito del transporte aéreo. Bueno, entonces ahora ya estamos en condiciones de ponernos a conversar largo y tendido con Patricia Fuchs. La vamos a presentar formalmente. Ella es licenciada en educación física con especialización en fitness y alto rendimiento de la Universidad Nacional de Catamarca. Es profesora nacional de educación física. Es profesora nacional de educación inicial. Es instructora de natación. Es instructora de gimnasia aeróbica y acuática. Es técnica antropometrista nivel 2. La verdad es que estoy impresionada, Patricia, con tu currículum. La conozco a Patricia, pero no sabía. Ella es muy modesta y no anda contando, no anda con un cartelito por la vida, ¿no? Técnica antropometrista de la International Society for the Advancement of Kinanthropometry. ¡Wow! Pionera del método de prevención del ahogamiento ICR en Argentina y Sudamérica y ex instructora calificada del ISR, socorrista de la Cruz Roja Argentina. ¿Por qué le prestamos especial atención a los antecedentes profesionales de Patricia? Porque lo que nos llamó la atención de su profesión, de su actividad profesional, es el tema de la prevención del ahogamiento. ¿Y por qué nos llamó la atención a nosotros que estamos en turismo? Bueno, porque nuestros turistas, nuestros pasajeros, son asiduos concurrentes, no solo a piscinas, en los resorts y en los hoteles, que a veces son enormes, parecen pequeñas lagunas, sino en el mar, en los ríos. Y queríamos preguntarle a Patricia si el sector turístico le presta la debida atención a este tema del ahogamiento, de la prevención. En realidad, yo me inicié, digamos, con la prevención del ahogamiento en el 2009, cuando traje el método acá en la Argentina, y posteriormente, los años posteriores, fundé Swim Safer, que es una marca de prevención del ahogamiento que se extiende hasta los 12 años de edad, porque el ahogamiento es primera, segunda, tercera causa de muerte en todas las ciudades pediátricas, en el mundo entero. Por eso Swim Safer es una marca que está acá, fundada en Argentina. Y a raíz de eso, después de largos 10 años de estar con esta especialización, veo que la falta de atención no se da solamente en el turismo, sino que es general. De hecho... Digamos, el turismo es un componente más al cual le afecta como al resto de las actividades. Sí, sí. La Organización Mundial de la Salud hizo un informe muy exhaustivo en el año 2015, en el cual estableció, globalmente, digamos, con el mapa, que la gran mayoría de los países del mundo entero están afectados por este flagelo. De hecho, dice, en un extracto del informe, que el ahogamiento supera ya a enfermedades infantiles mortales, digamos, muy serias. Sí. Entonces, lo que no se comprende es por qué las autoridades a nivel mundial, de todos los países, no estoy hablando solamente de Argentina, no le tienen respeto ni toman cartas en el asunto en cuanto a este tema, digamos. Porque nosotros, el equipo de Zimsafer, desde la humilde posición que tenemos, no podemos popularizar esto si no hay un apoyo gubernamental. Claro, porque es muy costoso. Es muy, claro. Porque vos cualquier capacitación la tenés que hacer en una pileta, por ejemplo. Exactamente. Y además, las capacitaciones, si bien este es un método que es muy rápido, porque dependiendo de la cantidad de estímulos semanales, los niños, los bebés en tres semanas, los bebés flotadores, o sea, girando la espalda y flotando, pueden llegar ya a tener las habilidades, a tener el desarrollo motor como para rescatarse a sí mismos. Y los niños hasta los seis años de edad y también hasta los doce, por ejemplo, si tienen tres estímulos semanales, en dos meses ya logran nadar. Nadar seguro y nadar al más alto nivel. Porque a veces la pregunta y la duda de los padres es, bueno, pero tengo que seguir, tengo que continuar llevándonos. No, no, no. Esto es lo máximo que se puede tener en esas edades. Es porque a partir de los seis o siete años también se enseñan los estilos de nado, como crawl, espalda, pecho, over y las técnicas de emergencia, digamos, que son para estas edades. Y hasta los cinco y seis años lo que se enseña es una patada que es similar a crawl, una abrazada subacuática, que es lo que motrizmente se puede hacer para esa edad, respirar en el medio, como crawl, digamos, se gira, hacen un giro a la mitad, continúan nadando y después sí, giran a la espalda por completo, se quedan flotando y lo vuelven a hacer, vuelven a repetir toda esa secuencia hasta llegar a un borde. Y los niños deben hacerlo vestidos, ¿sí? Porque lamentablemente cuando caen al agua, cuando se produce este tipo de accidentes, estadísticamente está comprobado que los niños están vestidos. Claro, son accidentes. Claro, son accidentes que pasan, suceden como es la realidad, como es la vida cotidiana. Entonces, por eso los testeos se deben hacer obligatoriamente para que el curso sea aprobado, las últimas dos clases, con ropa de verano y con ropa de invierno. Claro. Entonces, de este modo se comprueba que el niño puede salir y agua en movimiento también. Ahora, qué importante que se focalice en una etapa de la niñez en la que es mucho más fácil, ¿no? Por eso también tiene su costado de ventaja, que el niño aprende mucho más rápido que el adulto. Claro, en realidad se focaliza por dos cosas. Porque la franja etaria más peligrosa en cuanto al lavamiento es de 1 a 4 barra 5 años. Eso es donde hay más ocurrencia de casos. Claro, exactamente. Y los varones en general, que son los más osados, los nenes, son los más expuestos en este sentido. Esto está hecho estadísticamente, digamos. Lo que no significa que en el resto de las edades, que también a veces los padres se confían que nadan. No, porque el mío nadan porque lo ven flotando vertical y eso no es nadar. La flotación vertical, de hecho, se llama flotación forzada porque hay que empujar el agua hacia abajo con las manos, con las piernas y la cabeza queda fuera del agua contra la resistencia de la gravedad. Eso quiere decir que en algún momento el niño se cansa. Exactamente. Y ya no puede sostenerse más contra el agua. Por eso vos les enseñás a que floten. Exactamente, que floten en la espalda. Yo he visto las fotos de tu página web. ¿Cómo es tu página web, Patricia? www.swimsafer.com.ar Bueno, swimsafer, swimsafer.com.ar y ahí van a poder ver. También están todas las actualizaciones en Facebook, Swim Safer Argentina, por Instagram. Bueno, y ahí hay fotos que se ve a los niños flotando con una comodidad, pero como si fueran pececitos. Sí, sí, sí. Realmente como si fueran bollitas, ¿no? Ajá. Qué importante. Esa es la idea. Porque cuántas veces uno escucha, ¿no? De la gente que tiene pileta en su casa a lo mejor. Lamentablemente, yo que vivo en Tigre y estoy rodeada, digamos, de barrios náuticos con agua por todas partes y no por nada, Tigre se llama la Venecia de Argentina, es a cada momento que yo ya le pedí a los allegados que no me cuenten más, porque realmente a mí sinceramente me hace muy mal enterarme que si yo estoy ahí, a cinco minutos de mi casa se ahogó una criatura de tres años o de dos años porque la dejaron a cargo de menores de edad y los padres se fueron. Esas son cosas que no se pueden hacer. No se pueden hacer. Claro, claro, porque... La supervisión del adulto es fundamental, lamentablemente como falla a cada momento. Entonces, la única manera de parar esto es que el niño pueda rescatarse a sí mismo, además de que los padres utilicen todas las medidas de prevención del caso. Claro, porque bueno, igual como papá te puede pasar. Yo digo no puede pasar, pero en realidad pasa porque los accidentes son así. Claro, te podés distraer y pasan dos o tres segundos. Pero además, Patricia, yo estaba pensando en el costado deportivo, ¿no? ¿Qué tiene esto? Porque puede ser una iniciación a la natación como deporte. En realidad esto es la máxima habilidad que se puede aprender en el agua en las edades de nivel inicial, porque motrizmente no hay nada más alto. Quiere decir que a partir de él el niño puede seguir nadando toda su vida, aprender. Desde ya, desde ya, y aparte porque bueno, en el caso de Swim Safer, después a partir de los seis o siete años, dependiendo de la motricidad del niño, ya se enseñan los estilos de nado. Los que vienen con base de este método es como que se saltea, digamos, la flotación dorsal y los cambios, lo que se llaman cambios de decúbito, que es girar a la espalda y girar al abdomen. Eso se saltea porque vienen ya del método anterior. Pero los que vienen de natación tradicional o de no hacer natación, hacen el curso 1, que es el que se hace en nivel inicial, de giro y flotación, y después ahí se empieza con los estilos de nado. Y en un municipio como Tigre o en otros que también pueden tener características así, de mucha presencia de ríos y arroyos y, bueno, y canales, ¿el municipio no podría tener una instalación que seguramente debe haber natatorios públicos? Hay muchos, hay muchos polideportivos. ¿Para que los niños se entrenen en esto? Sí, sí, claro, hay muchos polideportivos. Pero no es imposible implementarlo. Claro, no, no es imposible. De hecho, yo había presentado un proyecto, pero bueno, no prosperó lamentablemente. Bueno, ojalá que lo retomen, vamos a ver si es muy importante porque es una cuestión que te puede salvar la vida. Claro, hay que comprender que, como yo soy entrenadora también de lo que se llama natación tradicional, que es la natación que dan en todas partes, no es, este método es sinestésico porque se trabaja con las manos sobre la piel. O sea, el estímulo se da directo sobre los receptores, ¿sí? A nivel de la piel. Entonces, el niño ahí entiende lo que tiene que hacer sin ni siquiera hablar. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento concreto en la etapa sensorio-motora que va hasta los 5 años, es bebé hasta los 5 años. El niño no entiende si vos le decís levanta la cabeza, pateas. Entonces, por eso este método es sinestésico y al dar el estímulo sobre la piel, el niño sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Sinestésico quiere decir eso? ¿Quiere decir que tomas contacto? Exacto, tiene directa relación con el sentido táctil. La sinestesia tiene que ver con el movimiento y con la interpretación de lo que vos tenés que hacer en cuanto alguien te toca la piel. Por ejemplo, si vos estás parada y yo vengo desde atrás y te toco el hombro, vos te das cuenta que alguien te está llamando. Bueno, eso es sinestesia. ¿Sí? Incluso con los ojos cerrados, si vos colocás el brazo arriba o abajo, vos sabés en qué lugar del espacio está tu brazo. Podés decir, aunque tengas los ojos cerrados, bueno, eso tiene que ver con la sinestesia. Y los niños que aprenden, que han hecho esta actividad con vos, ¿no? Después, ¿qué te dicen ellos o qué te dicen las mamás? Las madres encantadas porque lo que reportan es la tranquilidad que tienen. Porque también tuve reportes de que se han caído al agua después de hacer el curso. Me tocó, por ejemplo, con dos hermanos, uno de un año y medio, le tocó a la mamá, ¿no? Y otro de cuatro, que se cayeron los dos en invierno vestidos. ¿Año y medio? Año y medio, sí, 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 y en diferentes meses. Y me dijo la madre que salieron rapidísimo. Salieron los dos rapidísimos que el de año y medio que hablaba casi nada. Se señalaba la ropa como que lloraba porque tenía la ropa mojada. Era su máxima preocupación, pero mirá que bien. Sí, cuando salió de la piscina, pero salieron los dos con una velocidad impresionante. La madre los vio porque estaba a 20 metros, pero la madre se acercó tranquila y todo porque ya sabía. Patricia, y como deporte de la natación, ¿qué grandes ventajas o desventajas tiene? Las ventajas, muchísimas. Ventajas sobre el sistema circulatorio, ventajas sobre el sistema muscular, óseo. Muchísimas. Es un deporte muy completo. Quizás para lo único, hablando un poco entre paréntesis del sistema óseo, para lo único que no es recomendable la natación es para las personas que son mayores y pueden tener alguna incidencia de osteoporosis. Para eso no, porque precisamente como la posición en el agua es horizontal, al no haber impacto, se produce reabsorción de tejido óseo. Entonces, no sirve para eso, para que se produzca, digamos, para que la masa ósea pueda estar fortificada, tiene que haber un impacto y eso tiene que ser a nivel vertical y con la gravedad que tenemos en tierra. Si es horizontal, no sirve. Es para lo único que yo le veo, digamos, una limitación, ¿no? Pero para todo lo demás es excelente. Es maravilloso, es lo que dicen, ¿no? Y bueno, el que hace natación es muy, después difunde mucho las bondades de la natación como deporte. Además, bueno, dependiendo también de los niveles de entrenamiento, no vamos a hablar de nadadores de élite, vamos a hablar siempre de lo que es... Y algo recreativo. Y algo recreativo, en general, dependiendo de la velocidad a la que cada uno nade, genera poco lactato, digamos que es poco residuo muscular cuando se nada a nivel recreativo, la temperatura del agua también... Eso de generar poco lactato quiere decir que después no te duelen tanto los músculos. Exactamente, es el residuo muscular que se genera cuando se hace un ejercicio físico en general. Y que por eso te duele. Claro, es de alta intensidad. Cuando hay un trabajo subaeróbico, el nivel de lactato se encuentra en dos minimoles, tres minimoles, que es muy suave. ¿Y en la Argentina se practica mucha natación o poca? ¿Cómo estamos con respecto a otros países? Bueno, en realidad estamos, me parece, bastante más abajo que otros países, ¿no? Si lo comparamos con Estados Unidos, si lo comparamos, por ejemplo, no sé, con Japón, con cualquier otro país, la natación en Argentina no tiene el apoyo que debería tener como deporte que lo tiene, sí, en otros países que están mucho más desarrollados en lo que es actividad deportiva. A mí me da la impresión de que en Argentina siempre el fútbol es el que recibe todo. Y que estamos todos enfermos de fútbol. Y el resto de los deportes a mí me desespera que no se difunda. Sí, no, no. Porque entonces no se está fomentando que los niños, que los jóvenes... Pasa lo mismo con el atletismo, es todo siempre dentro del amateurismo o profesional, pero con un esfuerzo terrible. Es un círculo vicioso, porque como no se difunde, nadie lo adopta y como nadie lo adopta, luego nadie habla de eso y entonces son deportes que son noticias cuando nos traen alguna medalla de bronce, plata. Exactamente, pero no queda en la noticia, después no nos ocupamos más, digamos. Sigue siendo como vos decís, fútbol, fútbol y fútbol. Fútbol es como si fuera lo único que existe y no es así. Hay grandes deportistas acá en Argentina, de hecho conocemos a muchos, conocemos a Manu Ginóbili, con básquet. ¿Y nadadores ahora campeones a quienes tenemos actualmente? Hay un... se me fue el nombre ahora, pero hay una chica que está... que es una nadadora jovencita, perdón, pero se me escapó el nombre. ¿De qué provincia es? ¿Es por acá o del interior? No, 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 es... me parece que es de Buenos Aires, pero tuvo una performance muy buena, justo leí la nota el otro día, porque yo siempre con lo que es... pero pido disculpas, pero se me fue el nombre. No, no, estamos conversando así porque sí, porque en realidad lo que quería poner de relieve es esto, ¿no? Que cuántos jóvenes hay que es... fíjate, no nos acordamos el nombre y a lo mejor tiene una destacadísima actuación. No, 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 es una chica que está siendo muy destacada últimamente, lamento en el alma no recordar el nombre. Bueno, pero es un ejercicio para todos nosotros, ¿no? Pero bueno, en realidad yo estoy muy dedicada, si bien... Yo tengo algunos nombres acá. Sí. Delfina Piñatello. Sí, Delfina Piñatello. Ahí está. Gracias, Gonzalo. Gracias, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Mi memoria. Sí, 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 Delfina Piñatello. Bueno, Patricia, nuevamente entonces tu sitio web es www.swimsafer.com.ar. Sí. Bueno, allí te pueden contactar, ahí están tus fotos que estás súper nadadora. Con un traje de neoprene, ¿no? Sí, estoy con un traje de neoprene porque a veces como... Claro, porque vos entrenás y trabajás durante el invierno también y te pones eso para trabajar. Claro, sí, sí, exactamente. A veces con las temperaturas frías estar cuatro o cinco horas seguidas en el agua, como ya me ha tocado, es un poco complicado para mantener la temperatura corporal del profe, ¿no? De uno mismo. Entonces, bueno, me pongo el traje de neoprene como para sostener un poco más. ¿Tu recomendación para las mamás y los papás? ¿Cuál sería? Mi recomendación es que siempre que estén dentro del agua y alrededor del agua no le saquen la vista a los chicos nunca encima, ¿sí? O sea, los estén mirando continuamente. Si no hay un adulto, que sea el otro. Y otra recomendación es que los lleven a entrenarse, a que los chicos puedan salir por sí mismos del agua, ¿sí? Porque les va a servir para salvar su vida, pero también para avisorar, quizás, adoptar ese deporte. Claro, exactamente. Que por favor que miren que el niño pueda flotar en la espalda, como sucede con Swim Safer, no importa, digamos, el nombre del método, pero que pueda flotar en la espalda, que pueda girar, porque la flotación se denomina técnicamente dorsal, lo que se conoce comúnmente como planchita, es la única técnica que puede despejar la cara del agua y poder respirar. De lo contrario, en la flotación vertical, la mayoría de los suplementos, en primer lugar, se hace una flotación vertical. Los niños cuando empiezan, digamos, en la desesperación, que es horrible el momento, a los segundos ya se van abajo por un tema de falta de energía porque entran en deuda de oxígeno y no vuelven a subir, ¿sí? Y ahí es cuando se produce el lavamiento. Entonces, si yo le pregunto a un padre, ¿tu hijo o tu hija sabe nadar? Sí, sí, flota, se desplaza. No, eso no es saber nadar. Saber nadar es poder manejarse técnicamente, como mínimo, hay muchas definiciones de saber nadar, desde la bibliografía de la educación física o del entrenamiento. Pero saber nadar tiene que tener una técnica como mínimo en 12 metros en los cuales pueda flotar positivamente en la espalda. Eso significa sin que se le caiga la cadera hacia abajo, sin que se le caiga los pies positivamente, girar y salir de cualquier situación de emergencia, aún desde el fondo de la piscina, como se testea desde Swimsafer, con ropa. Si el niño o la niña puede hacer eso, sabe nadar. De lo contrario, no sabe. Está solo desplazándose, que no es lo mismo. Excelente recomendación. Hay una confusión, como esto lleva... No, no, no. Sí, sí, no sabe nadar. ¿Y qué hace? Bueno, no es un tema para tomar a la ligera. Hay que saber determinar. No, nada con la cabeza afuera. Nado perrito, no. Es un desplazamiento. Eso no es nadar. Nada estilo Gonzalo. Yo no sé nadar. Bueno, hay que enseñarte, Gonzalo, ¿eh? Le vamos a enseñar. Muchas gracias por la visita, Patricia. Al contrario. Y cuando tengas actividades específicas, nos contás así las difundimos, porque es más que necesario. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación, Adriana. Bueno, y quedate un ratito que Gonzalo nos va a decir qué vamos a hacer el fin de semana, Gon. Tenemos unos minutos todavía. Sí, tengo uno muy bueno. Dos minutos tenemos. Sí, rapidito. Bueno, es la fiesta de la amistad argentino-japonesa. Entonces el jardín japonés va a ser gratis. Si quieren ir, es ahí Libertador. En el barrio de Palermo. Sí. Gratis la entrada. Va a haber show, va a haber artes marciales, comida. Así que va a estar bueno. Gratis. ¿Qué más? Bueno, eso va a ser el domingo de 10 a 18. Después, en Tigre, está la Escuela de Arte de la Boca. Sus maestros. Se llama, es una muestra. Temporal. En el Museo de Tigre. Sí, 75 pesos. Ahí en el Museo de Tigre, que está cuando entras, bajas del tren, agarras el caminito del costado de la izquierda, al fondo, está el museo. Y si no preguntás, no te vas a perder. Domingo de 12 a 19. Y después, bueno, está bien al sur, que está en toda Latinoamérica, funcionando, en varias ciudades. Y acá en Buenos Aires tenemos una fiesta en Plaza Mitre, que es Libertador, entre Agüero y Líbano. Es el sábado, desde la 1, shows en vivo. Es gratis. A ver músicos, DJs, a ver un montón de cosas. Todo gratis, ahí en la plaza. El sábado. Va a llover, pero bueno. Ah, bueno. Y los mandas a la plaza. Qué bien. Sí, sí. Con paraguas. Ya se suspendió la semana pasada por lluvia, así que lo pasaron para esta y esta no se va a suspender. Así que bueno, si llueve hay que pasarlo igual. Bien. Y después tengo en la usina del arte, grupo de canto coral, música clásica, coro. Domingo 30 de junio, 11 y media, gratis. Así que ese pueden ir, que está en la usina del arte, que es re lindo y gratis. Tenemos una ciudad con una intensísima actividad cultural y por suerte con muchísimas actividades de acceso libre y gratuito. Quédense, ya nos estamos despidiendo. Quédense en FM Soldados porque ya viene Malvinas, su historia, un gran programa sobre nuestras queridas islas. Hasta la semana que viene. Chau. En instantes.